Ya, ya está, ok bueno ahorita nos dirigimos de camino son las 11 de la noche si no estoy mal 10 y media son, 10 y media de la noche y pues nos ha tocado una emergencia en este caso solo viene Kelvin que fue el único que me contestó y pues nada la emergencia pues según es de que Wendy está mal qué es lo que tiene gente no lo sé llamó llorando y pues nada pues ella es compañera de trabajo yo pues todos ya estábamos descansando y pues le llamó llorando y pues bueno es una emergencia cualquiera se le puede atender verdad pero el detalle está de que vamos a llamarle la atención o regañarla porque me he enterado de unas cosillas por ahí pues si, yo espero que no, a mí no está como si, no sea pues por puro capricho o algo así pero bueno ahorita en estos momentos vamos a apagar el flash porque ya nos estamos acercando y pues van a ver que estamos grabando vamos a apagar el flash, apagarlo ya, ok, se ve un poquito ahí en sí, se ve, ok, más adelante vamos a apagar la luz también, por qué, por qué vamos a ver todas las noticias la Wendy y pues nada, está llorando, no sé desde esa instancia, hace fue como unos 15 minutos que ella me llamó y bueno, esta es la casa de Kute gente, la venimos a traer la casa de Kute porque por si se preguntan para qué vamos a andar mintiéndoles a la casa de Kute la venimos a traer donde vive? ah, adelante vive ahí se mira la luz aquí 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 estamos esperando bajamos un poquito la cámara buenas disculpe se encuentra la Wendy si? que se nos llamó de que estaba mal está bien malo pero no sé si van a entrar allá o va, si nos permiten, nos dan permiso, nosotros vamos allá va, ahorita vamos a parquear va entonces, bueno voy a poner pausa y continuamos allá con ella estamos abajo si bien bueno, como podrán ver nos encontramos aquí ahorita, venimos aquí con Wendy nos mandaron a llamar, como había dicho este había dicho este Michael de que se encontraba ella mira, Michael es un caitado yéndose ahí si, si, yo ya estaba cortado ya permiso, ya estamos hasta adentro permiso donde es? aquí, ah, perdón, perdón, perdón bueno, perdón la bombilla de acá no sirve no sirve Wendy, buenas noches qué pasó? aguanto, vaya vaya, vamos de una vez porque no sé ni que es lo que le duele pero vamos, vamos a ir a llevarla al hospital no le debo un sanatorio porque hace muchos gastos y es caro pues si vaya, vamos de esto porque le empezó el dolor o que? y su fuerza o no sé que? se enojó o no sé? se enojó? o no sé? se enojó? se enojó? por qué? con quien discutió o qué? con el cute? si si se escuchó lluvia porque de la mañana me dijo que del otro día la cintura ajá ay no le dije así pero como ya no me dijo que si estaba embarazando si no se cayó le dije no bueno a nosotros también como que nos había comentado algo pero no estaba en lo seguro también no sabemos si por un enojo o no sé no se sabe o tal vez se cayó pensamos en ocho y como aquí solo con ella ve como ella no vaya a trabajar solo con ella y ella me dijo mamá vaya a verme porque se le reventó algo a ella por dentro y todo se me echó pa la cara le dije donde yo le dije a ella me levanté de donde estaba y le dije no voy a verle y me dijo que ya no aguanta y el cute donde anda ahorita? el juez? un salvece un campelino bueno entonces mejor vamos si porque dice que está sangrando mejor vamos Wendy pónganse sus caites y le voy a ayudar a ajá no sé si está bien? si está bien ajá ella se crea mi pataja pero le digo que como es menor de edad y si al hospital le digo yo piden el DPI le digo yo sí la acompaña le dije si no se molesta si no nosotros no para nada mejor todavía la verdad que uno así de mujer necesita apoyar si se entiende ajá correcto ajá de acuerdo en ese favor de ayudarle no sé ni dónde le duele para yo poder si van a llevar ropa o algo ajá si van a llevar ropa o algo para necesarle algo si van a tener el maletín restado al tuyo no 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 si está o estaba o estaba no sé porque a veces a distancia no sé como está sí es peligroso pues es peligroso si no se enojó sí hombre sí si le decía algo como dice ella ajá si ella quería comer algo le debería decir sí ajá sí sí pero más seguro que es el puro enojo porque ahorita creo que peleando o discutiendo con el CUTE creo que estaban va porque a mí el CUTE me llamó y me dijo de que estaban discutiendo, que por unos mensajes o yo que me encantó escucharme. Sí, bueno, le digo yo a ella, yo no les entiendo, le digo, porque yo los míos rato contento y rato peleando, le digo, yo la verdad no sé, le digo, porque ustedes saben, le digo, yo me voy a mi trabajo, no sé qué hacen, le digo, le digo, le digo, le digo, pero yo yo me comentó el CUTE que me llamó, me dijo de que si era cierto que yo le iba a sacar pues al hospital, le dije, sí, yo voy a irle, le digo, vaya, me dijo, entonces, vámonos, por favor. Nosotros ya estábamos roncando ya, estábamos bien empiernados ya. Bueno, vamos a ver ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Encuentro, ¿verdad? Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.